Es momento de empezar a comprar monedas de forma barata, el mejor sitio para hacerlo es a través de MMOCS, una página segura y de rápida entrega, no olviden utilizar el código MOZAR para obtener un 5% de descuento, toda la información abajo en la descripción. El tamaño del balón ha sido modificado para esta entrega, debido a que era demasiado pequeño en anteriores ediciones de la saga e incluso en la beta de FIFA 19, el esférico mantuvo el mismo tamaño que puede llegar a semejarse a un balón de fútbol sala, en la versión final del juego puede observarse el aumento de tamaño respecto a la versión beta. Este cambio se debió a las quejas que recibe la empresa EA Sports en el transcurso de los últimos días, donde los usuarios se encontraban inconformes por las dimensiones que tenía el balón, así que esta es la primera modificación que ha realizado la empresa a su simulador futbolístico este año, después de haber escuchado a la comunidad a través del libro de notas, que ha sido creado específicamente para que la empresa tenga un mayor contacto con los usuarios del juego. Por lo cual si ustedes tienen alguna queja o sugerencia acerca del juego, acudan a la página oficial de EA Sports y en la pestaña del libro de notas, realicen su comentario para que la empresa mejore esos pequeños detalles en alguna de las actualizaciones que tenga más adelante FIFA 19. También tendremos un nuevo escenario en la arena de prácticas, que ahora será el campo de entrenamiento del equipo, recordemos que en las pasadas entregas del juego, el escenario donde podíamos mejorar nuestros penales, tiros libres o incluso practicar algunos nuevos regates era un estadio genérico. Con la vuelta del campo de entrenamiento a FIFA 19 existe la posibilidad de que veamos una atmósfera diferente en la arena de prácticas, como sucedía en FIFA 12, que cada cierto tiempo cambiaba el escenario donde podíamos aprender y practicar nuevas habilidades dentro del juego, pasando por campos de entrenamiento que se encontraban en diferentes ciudades del mundo, por lo cual es muy probable que veamos algo similar en esta nueva entrega. Se han agregado nuevos juegos de habilidad que como bien sabemos son una divertida forma de mejorar nuestras habilidades con el balón y conseguir una mayor experiencia, además nos mostrarán la nueva física del juego como lo es el impacto entre jugadores, que ahora será mucho más realista. Tendremos juegos de habilidad que parecen ser online, para que disputemos las partidas con algunos de nuestros amigos y competir por el mayor número de puntos, esto me parece una gran novedad porque cada vez el juego presenta un mayor número de modos de juego que son multijugador. El poder seleccionar de tu lista de amigos a una persona e invitarle un juego de habilidad mientras carga el partido, ya sea para que te ayude a romper algún récord de puntos y lograr posicionarte en el top 100 o simplemente por diversión para determinar a un ganador, es algo que podremos hacer en FIFA 19. El tema de los parches ya ha sido arreglado en el juego, recordemos que en la beta los parches conmemorativos de la Champions League están superpuestos uno encima de otro, algo que estéticamente se ve muy mal, pero en la versión final del juego ya pueden observarse los parches en cada manga de los futbolistas de forma limpia y ordenada, como lo vemos en la vida real. Para finalizar, ahora podremos observar la ausencia del público en los diferentes estadios del juego, esta función se ha agregado para brindarle un mayor realismo al simulador, recordando que en anteriores entregas los estadios siempre se encontraban llenos. Pero ahora dependiendo de la importancia del partido será la cantidad de público que asista al encuentro, es decir, si jugamos un partido con equipos de segunda o tercera división, el estadio estará a un 80% de su capacidad, mientras si se trata de un partido de la Champions League veremos un lleno total en el estadio. Estos cambios han sido implementados en la versión final de FIFA 19, buscando mejorar el juego de cara a su salida al mercado el próximo día 28 de septiembre. Y bueno, hasta aquí el video de hoy, no olviden suscribirse chicos, dejar su like, hasta la próxima.